MUNDODESCONOCIDO Buenos días y bienvenidos al canal de MundoDesconocido.es en Youtube. Como el título del vídeo indica, parece ser que se ha descubierto un puente artificial de 1,45 millones de años. Pero agárrese, que este puente construido artificialmente tiene más de 30 kilómetros de longitud. Quizás a usted no le diga nada, pero si yo le digo que hace 1,45 millones de años no había seres humanos... ...es posible que se empiece a preguntar quién construyó ese puente. El puente que inicialmente se pensaba que era un apéndice natural situado entre el sur de la India... ...y el norte de la isla de Sri Lanka, como veis, hay un apéndice natural. Parece ser que este apéndice no es tan natural. La geología pensaba que se debía al estiramiento de esa pequeña cordillera que unía esos dos puntos... ...y que debido al movimiento de los océanos y al movimiento de las placas tectónicas... ...dejó esos graciosos puntos que parece ser que unían ambos o ambos territorios. Pero llegó un señor, un señor que se llama ni más ni menos que Bradinarayan... ...y dijo que esto no es así, que ese puente no es natural. Pudiéramos pensar que el señor Bradinarayan, tiene un nombre complicado... ...se lo ha inventado, se lo ha sacado de la manga, pero este tipo... ...precisamente es un geólogo. Es un geólogo y fue ni más ni menos que ex coordinador de la división del Instituto Oceanográfico de la India. Ex director del servicio geológico de ese país, de la India. Como vemos esta afirmación no lo hace cualquiera, sino alguien que viene del estamento científico... ...y precisamente gubernamental del país... ...del país de Gandhi. Vamos a ir por partes. Vamos a contaros cómo llega a estas conclusiones el señor Bradinarayan. En primer lugar... ...hay una parte muy curiosa... ...en un libro épico... ...un libro épico de los hindús o del hinduismo... ...que se llama el Ramayana. Y concretamente también el Balmiki. Son dos libros... ...que parece ser que son el homólogo de la Biblia. O una especie de libros sagrados que ellos tienen en el hinduismo. Y en esos libros... ...ya se mencionaba ese puente. Ese puente. Y ese puente se llamaba Ramasetu en los libros. Aparentemente fue construido por el dios Rama. Y según cuenta la tradición, el dios Rama cogió a un ejército de monos... ...y con ese ejército de monos construyó ese inmenso puente... ...con el que quería llegar a la isla de Lanka. Y así se llamaba... ...porque ahí viene el actual nombre de Sri Lanka. ¿Por qué quería llegar Rama a la isla de Sri Lanka? Porque allí se encontraba su esposa Sita... ...que fue capturada por el rey Ravana. Hasta aquí es lo que menciona la epopeya. Desde entonces el mar que separa la India de Sri Lanka... ...se llama Setu Sudamadran... ...que significa mar del puente. Luego hubo una cosa muy curiosa. Después de todo esto... ...quizás a petición del propio Instituto Geológico... ...NASA mostró una serie de extrañas fotografías satelitales... ...que parecían demostrar la evidencia... ...submarina... ...de que efectivamente existió algún tipo de puente... ...entre ambos territorios. El señor Brady Narayan... ...comenzó a estudiar esta serie de muestras... ...o una serie de muestras... ...en aquel puente in situ. Llegó al puente... ...y con su equipo... ...efectuó una serie de catas del terreno. Y descubrió algo absolutamente sorprendente. Descubrió que aquella estructura... ...no era natural. Fue una estructura construida hace más de un millón de años. Al parecer el doctor... ...Branid Arayan... ...cogió una serie de muestras... ...concretamente las efectuó en diez agujeros... ...a lo largo de la alineación de ese puente... ...y esas catas o en esas catas del terreno... ...llegó a la sorprendente conclusión de que a seis metros por debajo de la superficie... ...había una capa consistente... ...de piedras calcáreas... ...arena y roca. Cuatro metros después descubrió otra capa de arena. Y bajo esta capa de arena... ...una formación de rocas duras. Algo que parecía evidenciar la existencia de algún tipo de cimentación... ...artificial. Por si esto fuera poco... ...este hombre... ...el doctor... ...Branid Arayan... ...empezó a llevar a equipos de buceo. Él dijo que hay que ver in situ... ...si esto es real o no. Y efectivamente después de enviar equipos de buceo... ...se dio cuenta de que la evidencia era total. La formación no era natural. De hecho estos equipos de buceo incluso llegaron a identificar calzadas... ...en dos sentidos. También el doctor... ...Branid Arayan... ...descubrió la existencia de una cantera. Una cantera que había cerca... ...con el mismo material de la roca que se encontraba en esa cimentación. Algo que por supuesto... ...evidenciaba la construcción artificial... ...de ese puente de más de 30 kilómetros de largo. El señor... ...Branid Arayan... ...llegó a declarar lo siguiente. No es una formación natural. La parte superior parece ser una estructura... ...hecha por el hombre. Ahora la pregunta que nos hacemos... ¿Qué hombre? Hace 1,45 millones de años no había hombres. Y mujeres por supuesto. También afirmó que para entender esta afirmación... ...decía que había que observarlo desde un punto de vista geológico... ...y por supuesto conocer el terreno in situ. Él decía que... ...no se podían hacer afirmaciones peregrinas... ...sin conocer de lo que se estaba hablando. Después de todas estas afirmaciones... ...la ciencia oficial... ...evidentemente se empezó a rasgar... ...a rasgar las vestiduras... ...a decir... ...ahora lo que está diciendo este señor... ...empezó a gritar maldiciones al cielo... ...Dios mío... ...está diciendo que han construido un puente artificial... ...de 30 kilómetros de largo... ...hace un millón y medio de años. Eso es imposible. Lo que hacía la ciencia oficial. Encabezada por el doctor Kerr. El doctor Kerr afirmaba... ...que todo obedecía a las fluctuaciones de glaciales... ...del pleistoceno que habían establecido... ...formaciones de coral... ...bla, bla, bla. Ya sabéis cómo funciona la ciencia oficial. Evidentemente todas estas afirmaciones que hizo... ...pues las hizo sin haber visto las pruebas in situ... ...sin haber estado sobre el terreno... ...sin haber hecho absolutamente nada. Y sin embargo lo que... ...llegó a la opinión pública... ...fue lo que dijo el señor Kerr. La oficialidad... ...aplastó la evidencia. Al final una declaración peregrina... ...de una excusa... ...absoluta. Lo primero que se le pasó por la cabeza... ...destruye las pruebas... ...que presentó... ...el doctor... ...Rani Tarayana. Vemos como nuevamente... ...la ciencia oficial se encarga de dinamitar... ...cualquier cosa que ellos... ...no consiguen encajar... ...en su caduca y trasnocha... ...visión del ser humano y de la historia... ...por supuesto. Vamos a ir un poco más lejos. Rememorando el pasaje del... ...Ramayán... ...ese que os he leído al principio. Os he contado la historia al principio del dios Rama. Fijaos que él habla... ...de que... ...ese puente es construido por hombres mono... ...hace 1,4 millones de años. Al parecer... ...el primer Homo erectus... ...era lo más parecido al hombre... ...apareció... ...justo en ese momento. Hace 1,4 millones de años. Aquel Homo erectus... ...era lo más parecido a un hombre mono. Nuevamente... ...textos sagrados... ...y textos ancestrales... ...pasan a ser mitología... ...y después... ...leyendas... ...y quizás... ...todos nacen de un origen... ...y de una fuente... ...que bebe de unos hechos reales. ¿Casual? ¿Puede usted pensar que es casual todo esto? Pues usted decide. Yo sinceramente... ...creo que... ...de casualidad... ...nada. Como siempre decimos... ...sin más... ...desdemundodesconocido.es... Nos vemos... ...en el próximo videoprograma. Hasta pronto.